¿Por qué te marchas bien de mi vida? Sueña de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Música Nunca me olvides Prieta del alma Música Que yo me quedo Pensando en ti Música Y si has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos Que un día te di Música Destino cruel Música 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 Música